Hola duelistas, el día de hoy les traigo un deck que quise subirlo hace mucho tiempo, solo que no encontré el momento. Pero ahora con la cassette que se nos vino encima, pienso que es muy buena opción para llevarnos a un buen ND y sobre todo para subir nuestro rango en la PVP. Por cierto, les comento que el día de mañana estaré haciendo un directo en mi página de Facebook de cómo subo mi cassette con este bonito deck. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Bueno, yo sé que en la portada del video se espoilearon, pero se trata del deck Cyber Dragon. ¡Nahora! ¡Cyber End Dragon! Obviamente chicos, estaré usando a nuestro hermoso Zane. Me encanta el personaje y sus frases. Lo llevamos con la habilidad Cyber Estilo, que nos permite invocar monstruos Cyber Dragon que nos servirán para realizar la superfusión. La cantidad de estos monstruitos varía de acuerdo a cuánto de daño nos han bajado o nos hemos bajado nosotros mismos. Cada 1000 DLP cuenta como una invocación de un monstruito Cyber, así que lo máximo que podemos invocar Special son 3. ¡Ojo chicos! Solo se usa una vez por duelo, así que tenemos que usarlo sabiamente. Ahora, pasemos al deck. Llevamos 2 Cyber Dragon. Esta carta nos sirve para invocar lo Special si tu oponente tiene un monstruo en su campo. La obtenemos en la caja Cybernetic Revelation. Luego, 3 Cyber Dragon Beer. Esta carta se invoca Special en modo de defensa si en ese turno invocaste Normal o Special a otro Cyber Dragon. Y aparte, nos aumenta en 500 el ataque y defensa. Así que esta carta tiene buena defensa por si no nos tocó buena mano. Así aguantamos chicos. La obtenemos super fácil en duelos igualados. Si mal no recuerdo, nos lo da cuando llevamos 25, 50 y 75 victorias seguidas. Ahora, 3 Núcleos Cyber Dragon. Esta cartita al invocarlo de modo normal nos ayuda a traernos a la mano nuestra mágica de fusión o nuestra trampita, que tiene un efecto muy bueno. Más adelante les explicaré. Su otro efecto es cuando está en el cementerio y tu adversario tiene un monstruo en el campo y tú ninguno. Podemos hacer Special desde el deck un Cyber Dragon. Lo obtenemos en Future Horizon. Heraldo del Abismo. De esta carta ya les había comentado en el video del deck Ritual Beats. Por si quieren darle una miradita, se los dejaré en la descripción del video. De todas maneras se los explico chicos, rapidito. Esta carta es para fregar los decks del oponente, porque aparte de sacrificarle un monstruo en su campo al oponente, ya no podrá usar ningún otro monstruo del mismo tipo y atributo en su siguiente turno. Tan solo pagando 1500 LP. Qué ofertón, ¿no? La obtenemos en Warriors Unite. Duelistas, soy consciente de que es carísima sacarla, pero en serio se las recomiendo para que la pongan en cualquier deck que gusten. Es un muy buen state. Chicos, les recuerdo que en sí el deck gira en torno a los Cybers, a la mágica y a su trampita. Las otras que le pongan ya es gusto del consumidor, duelistas. Ciclón del Cosmo, yo llevo por dos, pero si tienen ustedes otra más, pues pónganla. La obtenemos en Galactic Origin. Ahora sí, su fabulosa mágica, Fusión Cibercarga. Invocamos una fusión que lleve en su nombre Ciber Dragon. Es tipo polimerización, pero solo para los Ciber Dragoncitos. El material de fusión que usa son las cartas del campo y cartas desterradas, barajándolas al deck. Y el único monstruo que ataca es esa fusión. Los otros no, así que tenganlo presente. La obtenemos en Future Horizon y la llevamos por tres. Luego, dos corriente concentrada. Esta me la puse porque la fusión que tiene un efecto poderoso es la que menos ataque tiene. Y obviamente no, porque si no sería demasiado broken. Pero para eso nos ayuda esta carta, que le aumenta el ataque sumándole su defensa. Y es de efecto rápido, ¿eh? La obtenemos en Warriors Unite. Apoyo de fusión cibernética. Esta nos ayuda para bajarnos la vida y así usar nuestra habilidad por si no nos tocó ningún monstruo. La obtenemos como recompensa de duelo contra Zane. Y la trampita. Tres desbordes cibernéticos. Nos destierra cibernética de diferente nivel en la mano, campo o cementerio. Y después destruimos la misma cantidad de cartas que controla el oponente. O sea, buenísimo. No por nada está en la tierra. La obtenemos en Future Horizon. Por último, el extra deck. Ya para irnos a los duelazos y la explicación de las jugadas. Dragón cibernética final. Necesitamos tres cibernética para invocarlo. Y con esta, hacemos piercing o penetración, como quieran llamarlo. La conseguimos en el deck inicial de Zane o por subirle de nivel. Super Dragon Chimera Tech. Esta fusión no la he sacado mucho, pero por si acaso la puse. Su ataque varía de acuerdo a la cantidad de ciberdragón que sacrifiquemos. Y puede atacar tantas veces como material de fusión usados. La obtenemos por ganarle duelos a Zane. Dragón ciber de dos cabezas. Esta solo necesita dos ciber para invocarlo. Tiene buen ataque y puede atacar dos veces por turno. La obtenemos en Cybernetic Revelation. Dragón de la Devastación Chimera Tech. Esta carta me encanta y es la base del deck. Esta fusión la sacamos sí o sí, chicos. Para empezar, solo necesitamos dos cibers y nos permite destruir dos cartas seteadas del oponente. Claro, si tú usaste tres materiales de fusión para sacarlo, puedes destruirle tres cartas seteadas. Eso ya varía de acuerdo a si el oponente seteó más o seteó menos, ¿no? Su otro efecto, como su nombre lo dice, devastador. Mandamos del deck al cementerio hasta dos cibers y podemos atacar tres veces en un turno. ¿Quién se puede resistir a eso, chicos? Por ese motivo se puede hacer OTK. La obtenemos en Future Horizon. Ahora, acompáñenme con su clase, duelistas. Nos tocó regular mano. No tenemos monstruos, pero con nuestra habilidad podemos hacer las fusiones. Lo más importante es tener la mágica. Y miren, tenemos corriente concentrada para aumentarnos ataque, así que de hecho OTK, chicos. Robamos un monstruo. Como el oponente seteó su monstruo, podemos invocar Special al cibers. Pero recordemos que para sacar las fusiones necesitamos dos cibers como mínimo en el campo, cementerio o desterradas. Como tenemos nuestro ciclón, ahí nos bajaremos vida y podremos usar su habilidad invocando un ciberspecial. Activamos el ciclón primero para que el oponente no nos pueda encadenar sus cartas. Sobre todo si es de contraefecto. Ahora sí, podemos invocar Special y como tenemos la mágica de fusión, podemos acabar el duelo de una vez. Recuerden que la trampa está por si acaso el oponente aguanta nuestro golpe. No creo, pero chicos, no se confíen. Sacaremos obviamente a la fusión de 2100 de ataque, la más poderosa, ya que pega tres veces. Y con su efecto, botamos al cementerio dos monstruos para poder activar en el próximo turno nuestra trampita. Si es que aguanta este turno. Usamos habilidad. Activamos nuestra fusión y traemos al dragón de la devastación. Efecto para atacar tres veces. Seteamos por si acaso la trampita como nos dije y atacamos. Como corriente concentrada es de juego rápido, podemos activarla en pleno battle phase. Y listo duelistas, OTK. Este duelo me tocó con un Dexable Elemento con Invocate. Yo sé lo fuerte que es, así que no debemos dejarlo jugar mucho. Acá vemos lo rápido. Nos tocó primero, así que no les recomiendo llamar la fusión en este turno. Así que nos aseguraremos de tener las cartas que hacen el combo en la mano para terminarlo en nuestro siguiente turno. Invocamos normal al núcleo para traernos a la mano la fusión y encadenamos el efecto del pier. Seteo mis dos mágicas de juego rápido y paso. Activamos la fusión y esta vez sacamos al de dos cabezas, ya que tiene buen ataque y puede pegar dos veces. Nuestro turno. Le activamos Heraldo para deshacernos de su cochino monstruo. Y activó su efecto para salvarse. Así que le pegamos nomás. Ahora sí, encadeno mi corriente. Y fin. Chicos, contra estos Dex de sus oponentes deben tratar de terminarlo rápido. Porque si no le darán posibilidades y les puede costar el duelo. Ahora me tocó un Six Samurai y vamos de primeros. Con esta mano ya tengo todo. Lo esencial que son dos Sievers y la mágica. Así que invocamos normal al núcleo y nos traemos la trampa. Como les dije, no se deben confiar tampoco. Porque el oponente puede tener Kuribobola o Kiteroid y nos malogran el ataque. Le encadenamos el Special del Beer. Y como es el primer turno, seteamos la trampa y el ciclón que es de efecto rápido. No les recomiendo que seteen la fusión porque si nos la destruyen nos fregamos, chicos. Uy, felizmente selecciono a mi ciclón en vez de mi trampa. Chicos, esas dos mágicas tenemos que destruírselas. Porque si no, estaré invocando a cada rato. Pero esperemos a ver qué más hace. Como invocó su monstruo y puso sus contadores, ahora sí, le encadenamos la trampa. Desterramos nuestros monstruitos y le reventamos sus mágicas. Como vieron, el enemigo ya no pudo hacer nada. Ahora sí, chicos, seteo a mi monstruo por si acaso. No lo necesito para la fusión porque como ya les dije, debemos sacar a la fusión de 2100 de ataque. Activamos y listo. Usamos su efecto. Y parece que ya sabía lo que iba a hacer. Se rindió. Bueno, duelistas, espero que les sirva muchísimo este deck. Por mi parte, a mí me encantó. Y además está en la tier list de tercero, pero al menos se mantiene ahí. Y si les queda dudas de las jugadas, los invito a ver mi directo de cómo subo mi ND en la KC. Con este deck, claro. Como ya les dije, el combo solo es tener la fusión, la trampa por si acaso y dos de nuestros cibers. Si les gustó el video, anímense a suscribirse para estar al tanto de mi contenido. Y espero que todos ustedes suban mucho en esta KC. Conmigo será hasta la próxima. Y confían en el corazón de las cartas. Bye, chicos. Chau. Chau. Chau.